Hay que ver como me acuerdo de mi Maracaibo querido, aquí en la Tierra Santa. Aquí en Jerusalén van a ser las 8 de la noche. Están haciendo casi 25 grados o casi para llegar a 27. Eso sería lo mismo que haría en Maracaibo. Y hace una brisa como si fuésemos al lago, al paseo del lago. No es que tenga nostalgia por Maracaibo, porque realmente la tengo. Pero aquí en Jerusalén me encuentro como en Maracaibo. Ya cuando llegué a Tel Aviv, ya me encontré con el paisaje, ese paisaje árido, que es el que tenemos en el sur, y en Maracaibo más que todo. Inclusive hasta el aeropuerto se me pareció. A los que puedan venir a Tel Aviv y venir a Jerusalén se darán de cuenta que tengo razón. Porque posiblemente digan que yo exagero. No es cierto. Es la realidad. Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad de las culturas, la ciudad de nuestra religión cristiana. Y no solamente de nuestra religión cristiana, de la religión hebrea, porque antes Jesús era hebreo también. Y bueno, y después fue, no de la musulmana, porque la musulmana fue en los países árabes. Entonces realmente es la sensación que tengo. Entonces llego aquí, lo confirmo, me emociono mucho cuando voy por el mercado que está aquí, cuando veo los kioscos que se parecen, los puestos que se parecen mucho a los de Maracaibo, cuando veo el suelo, cuando veo todo, realmente me emociono. La religión musulmana, recuerdo, nació en Arabia Saudita. Pero realmente esto es las cosas que yo les puedo decir. No solamente que quiero mi país, porque lo quiero. También quiero España. Y quiero a todo el mundo y a esta ciudad. Esta ciudad muchísimo. También quiero a París, porque también estuve allí en Nueva York. Pero esta ciudad y Maracaibo, para mí son súper y Madrid. Bueno, muchísimas gracias por su atención y a sus órdenes, como siempre. Mañana voy a hacer otro recorrido aquí en Jerusalén y les presentaré otras cosas a través de vídeo con comentarios. Gracias por su atención, como siempre. Carlos Alberto Agobre, su asesor.